Hola amigos bienvenidos al review de mi nuevo iPhone 13 Pro Max Hace rato lo encendí cuando le hice el unboxing rápido y prendió con unas letras chinas Pero ya me comunicó con el vendedor, el que me lo vendió y me dijo que es normal Que es por la nueva actualización de iOS Y pues la verdad estoy bien contento, también le pregunté que por qué ya no se veían los cuadros Por qué tenía como un fondo de pantalla, así como Android o algo así Y me dijo lo mismo, que es por la nueva actualización de iOS Que ahorita viene más optimizado, que es muchísimo mejor, así más fluido Y la verdad sí lo siento bastante rápido La verdad yo tenía el iPhone 12 Pro Max, pero pues me tentó porque me lo dejó bien barato Dos mil pesitos y pues no me pude resistir esa oferta, checa nomás Pero tengo una duda amigos, la verdad no encuentro dónde poner mi cuenta de iCloud No saben dónde la puedo poner, ven nomás qué chulada la cámara Se ve así porque es de noche, así como que se traba pero porque es de noche Pero déjame en los comentarios dónde pongo mi cuenta iCloud porque no sé dónde ponerla